Hay cosas que es que la verdad no cambian, un día estás ahí reviviendo gente con tu robot volador ese que lanzas aquí y lo avientas y después estás tirado desangrándote que nadie te revive porque tú la pasaste reviviendo a todos y matando a cualquiera que te miraras, cualquiera de un amigo y cuando tú necesitas ayuda pues nadie está ahí para salvarte. Por ejemplo a mí solo me ha matado una vez y creo que es gracias a mi skin, a esta skin que traigo ahorita la verdad, si por ejemplo hubiera esa posibilidad de que en las demás skins como por ejemplo esta le podamos meter diferentes armas como en plan le pueda meter el arma de esta, a esta skin pues fuera como más dinámico por así decirlo, que pues puedas combinar armas, tal vez puedas personalizarle la skin, sabes como su ropa, puedes cambiarle porque en plan daría como otro cambio en sí al juego, otros cambios que la verdad serán muy importantes, no tanto, no tan importante. Pero daría más ventajas, en plan muchos jugadores se acostumbrarían a un estilo, a un estilo que les guste, sabes porque solo usar este mismo estilo para... ¡Hey! ¡Suscríbete! Una sola skin llega a ser un poquito aburrido para los ojos del jugador. ¡Hey! ¡Alguien revivé a mí! ¡Oh bueno! Están reviviendo, por favor amigo. ¡Ah! Buenísima, buenísima. ¡Oh! ¡Le revivo! ¡No le rematen por favor para poder usarme de este! ¡Bien, bien, bien! ¡Oh! ¡No! ¡Le mataron! A ver, ¿quién fue? ¡Ay! Está uno de ahí por arriba también, eh. ¡Oh! Vamos todos contra todos. Todos los tres vamos en equipo para poder darles a todos. ¡Uh! Ahí está el fondo. ¡Se fue! ¡Uh! Buenísima compañero. Matamos a Carlos. Mi equipo, yo estoy pensando que estas personas van a ser como un estilo bots, por así decirlo. Porque, o sea, o tal vez que sea... Nos hayan parejado con un equipo que pues tenga sus skins con unos IDs, unos nombres. Un poquito sin... Como sin personalidad, ¿sabes? Sin estilo. Básicamente... ¡No! ¡Lo remató! ¡Uh! ¡Oh! ¡No! ¡Joder! Por favor, que por la espalda no me va a llegar nadie. ¡Eh! 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 Siento bro o amiga, pero es que hay cosas que tengo que hacer también para salvar el equipo. Y cosí es que también se necesitan hacer en la vida de un jugador de Rogue Company. ¡No! ¡Joder! ¡Mira! No aventéme de esta mi robot que revive a las personas. Bueno, como ya revivieron al quien se lo iba a aventar, me lo devolvió. Eso está buenísimo para este personaje que, en plan, si no vas a usar tu robot, pues te lo devuelve. Es que sería bueno que, en plan, hubiera... Como yo soy aquí como el médico, por así decirlo, en este equipo. El médico atacante, porque es que la verdad también me ha matado muchas veces. Puedo revivir a mi mismo equipo y así ayudarnos entre todos. ¡No! ¡Ya lo vi! Justo lo vi en el último momento, cuando ya había cambiado, ¿eh? Bien. Vas a ir por la... Yo pensé que le podía esperar, en plan... ¡Uh! ¡No! ¡Uh! ¡Qué buena! Justo con la pistola en el aire le di. ¡Joder! ¡No, no, 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 no! Este mapa nunca lo había jugado, la verdad. O sea, he jugado, como varias veces, uno que creo que es nuevo. ¡Uh, mira! Un control de mando. He jugado a unos que son... Uno que es nuevo es de un barco, la verdad. Está bueno ese mapa. Mira, este es un streamer, ¿no? Sí, creo que sí es un streamer o algo así. No lo he visto mucho, pero supe que lo metieron al juego y eso. Lo vi en una... En un directo. Yo lo vi que estaban usando en el Rogue Company. De recién cuando apenas había salido el juego. Estaban usando su skin. ¡Uh! ¿Mato uno? ¡No! Alguien le revivió ya. Le van a revivir porque yo también tengo... ¡Ah, no! Lo siento, amigo. No puedo usar mi... Mi ventaja. De poder revivir a compañeros. ¡No! Justo por la espalda, no. A ver, es que me dejaron solo también. Si yo estaba a un lado, les quedé recubriendo a las personas, a los enemigos. Evidente. Pues suscríbete. Me iban a llegar por la espalda y me iban a aniquilar. El punto A ya lo están agarrando. Voy a tratar de hacer todo lo como... Usar todas las herramientas que me proporciona el juego para poder como hacerme unas buenas kills. ¡No! Bueno, sí, 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 sí. Por favor, revivirme, 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 revivirme. Bien, 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 bien. Eh, yo cubro... Oh, bien, bien. ¡No! ¡No! Por la derecha, por un lado, joder. ¡Oh! Le envió, le envió un robot, le envió un robot. ¡Oh! Por favor, no, no le alcanzó a llegar, no le alcanzó a llegar. ¡Oh! ¡No! Bien. Evitamos que se asumen. Bien. Recargamos. Oh, qué buena, compañero. Bien, 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 bien. Le aniquilamos, le rematamos. Alguien está... Bien, 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 envío el robot para que lo reviva. Ok. ¡No! ¿Cómo que nadie le revivió? ¿Cómo que nadie le revivió a mi robot? ¡Oh! ¡Oh! ¡No! Estoy bajísimo. ¡Oh! ¿Le puedo ayudar aquí? No, no mató casi nadie, eh. No mató casi nadie. Así que vemos una oportunidad. Bien, bien, por fin puede matar uno, eh. Puntos enemigos restantes, uno. ¡Oh! Le remato para que me dé un poquito de money. De puntos. No, no hay una granada. Aquí a la derecha acaban de tener unas grandes granadas. Le remato. No, le van a revivir. No, le van a revivir. ¿Por qué nadie lo remató? Le van a revivir ya. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Uh! ¡Qué buena con su katana, eh! ¡Uh! Esta skin... No, aquí se le van a revivir. ¡Eh! ¡Compa, amigo! ¿Por qué me empieza a... Alguien llega... Vida final. ¿Me queda solo una vida? Por favor, dime que la puedo usar. ¡Joder! Eh, ¿cuántas personas quedamos? Ok, quedamos todos. ¡Joder, bro! ¿Ese streamer tiene estas cosas en la vida real? Bro, si es streamer siquiera o me estoy confundiendo. Yo le he visto mucho que hace cosas de videojuegos y eso, eh. Me imagino que sí va a ser algo así. ¡Oh! La última vida, ¿no? Bien. Le quedó la última. A ver, todos rematemos, todos rematemos. Solo... ¡Bien! Justo aquella skin se la mató con su katana. Buenísimo. Eh, lo siento, pero no tengo mucho tiempo. Así que, pincha aquí y suscríbete. Porque los siguientes videos de Rock Company te van a encantar, créeme. Ahora, pincha aquí, rápido, 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 pincha aquí y vete a este video que te va a encantar. ¡Vamos aquí, corre!